vaya nivel de cinismo de los delincuentes miren el día de hoy dejaron colgadas mantas donde el cártel del noreste se deslinda de los homicidios de los familiares de los monreal ávila y le dejan esta a david monreal jefe del cártel del gobierno en zacatecas fíjense lo que dicen señor david monreal ávila jefe de plaza del cártel del gobierno en el estado de zacatecas nuestras más sentidas condolencias y nuestro pésame para usted y su apreciable y respetada familia lamentamos la pérdida de sus familiares de hechos recientes este escrito para usted en el sentido de que el cártel del noreste de la plaza de zacatecas nos deslindamos de esos lamentables hechos los cuales no hay perdón de dios hechos los cuales los condenamos y les damos nuestra palabra de apoyar para dar con los responsables para que no quede impune qué cosa tan es que méxico es un país surrealista imagínense ustedes unos delincuentes criminales estamos hablando de los setas estos tipos son los setas no le envían condolencias a un gobernador deslindándose de los homicidios y diciéndole que ellos van a ayudar a encontrar a los delincuentes a los que habrían matado a estas personas si es que este tipo de cosas creanme que solamente ocurren en méxico es una locura no sé qué pensará david monreal o ricardo monreal sobre esto la manta por cierto la dejaron en la ciudad más peligrosa del país en fresnillo cuando menos en percepción de inseguridad la gente de fresnillo el 97 98 por ciento de las personas no se siente segura en fresnillo desgraciadamente pues tienen que vivir ahí qué mundo de locos de verdad increíble lo que pasa en méxico